La princesa Leonor y el incidente que ha marcado en su día más especial La princesa Leonor ha sido protagonista en el aniversario de la Academia General Militar de Zaragoza, donde se han cumplido 142 años desde su inauguración. Durante el acto de celebración, Leonor ha participado como cadete, vistiendo el uniforme de gala y formando parte de la parada militar en el patio de armas. Sin embargo, el evento se vio marcado por un incidente inesperado. Antes de la ceremonia, los cadetes amenizaban la espera entonando canciones militares en los pasillos interiores de la Academia. Sin embargo, las altas temperaturas provocaron que muchos de ellos se sintieran indispuestos y fueran retirados de la formación antes de tiempo, posiblemente debido al calor excesivo generado por los trajes históricos que lucían. Momento triste para la futura reina que vio como sus compañeros eran retirados de la fila en su día más importante. Aunque asistieron muchos padres de los cadetes, la hija mayor de Leticia y Felipe VI no contó con la presencia de sus progenitores, ya que el rey Felipe se encontraba cumpliendo compromisos como monarca en Bélgica y la reina Leticia presidiendo otro evento en Salamanca. Durante la jornada, se llevó a cabo la entrega de condecoraciones militares, donde la Academia General Militar distinguió a la princesa Leonor con un diploma por su esfuerzo y excelencia en su trabajo. Esta distinción se sumó a la de otros 10 o 12 alumnos que también fueron reconocidos por la Academia, informa Voces Críticas. Este evento marcó el regreso de la princesa Leonor ante los focos, siendo su primera vez asistiendo al aniversario de la Academia Militar en un acto oficial de estas características desde el pasado 6 de enero, cuando participó en la celebración de la Pascua Militar junto a sus padres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.